Bienvenidos a un nuevo video. El sistema de transporte colectivo Metro, es un medio de transporte público propiedad del gobierno de la Ciudad de México, que busca facilitar el traslado de los ciudadanos de un lugar a otro dentro de la ciudad. Con más de 45 años en funcionamiento, se ha ganado el título del segundo lugar en trasladar usuarios, además de que es uno de los transportes más baratos en todo el mundo. Hoy, te voy a presentar, los secretos, curiosidades, y algunos de los casos más oscuros, de este transporte colectivo. En este video mencionaré, los secretos del sistema de transporte colectivo Metro. Comencemos. La idea del Metro se dio cuando el gobierno de la Ciudad de México, decidió implementar una nueva forma de transporte público accesible para los ciudadanos, y que permitiera agilizar el traslado diario de los usuarios, ya que en aquel entonces había una sobrecarga de autobuses, lo cual generaba un tráfico extremo. Es por lo que se dio inicio a la construcción de la primera línea de Metro en el año 1967, que es la línea 1, de Zaragoza a Chapultepec. La construcción tardó un par de años en culminarse, y se inauguró el uso del sistema de transporte colectivo en el año 1969. En febrero de 1969, llegó a Veracruz el buque, Leville-le-Mexique, de Francia, transportando el primer tren completo del Metro hecho por la empresa Alstom. El envío traía incluidas algunas botellas de champaña para celebrar. El primero en ingresar un boleto en las máquinas para poder usar el Metro, fue el presidente de aquel entonces Gustavo Díaz Ordaz, que incluso tuvo su vagón presidencial para el viaje inaugural. En 1977, llegó el plan maestro del Metro, que planeaba la construcción de cinco líneas nuevas, y la ampliación de las ya existentes, con ello la deuda pública se acrecentó, y la crisis de la década de 1980, azotó al país, dejando desempleados por todas partes. En sus principios, el boleto para poder ingresar al Metro costaba un peso con 25 centavos, y en 1986 se redujo la tarifa a tan solo un peso. Más tarde en el año 1997, la tarifa subió a un peso con 50 centavos, y se mantuvo así hasta enero de 2002, cuando la tarifa aumentó a 2 pesos, manteniéndose así durante 8 años. Fue en 2010 que subió un peso más, quedando el costo por boleto de 3 pesos, y finalmente aumentó a 5 pesos en el año 2013, siendo la tarifa que se paga actualmente por un viaje. A pesar de que el cobro ha aumentado varias veces, el costo del sistema de transporte colectivo es de los más bajos del mundo, junto con China y Colombia. La última línea inaugurada, fue construida en el año 2007, cuando el gobierno de la ciudad anunció la construcción de la línea 12, nombrando la línea dorada en conmemoración al Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución. Actualmente el sistema de transporte colectivo, cuenta con 12 terminales alrededor de la ciudad, las cuales suman 195 estaciones, que pueden usar libremente los usuarios, teniendo acceso a 44 correspondencias, que permiten trasladarse de una línea a otra sin un costo extra. De las 195 estaciones antes mencionadas, la mayoría de ellas que son 115 son subterráneas, 26 estaciones están elevadas, y 54 de ellas se encuentran en la superficie. Se planea que para el año 2020, existirán ya 17 líneas, que transporten cerca de 22 millones de habitantes. Como dato extra, al gran actor, y ex gobernador estadounidense Arnold Schwarzenegger, le gustó la estación Chavacano, y la utilizó como escenografía para una de sus películas. El metro de la Ciudad de México es el segundo más saturado a nivel internacional, el motivo principal de esto es que la red de transporte fue diseñada para dar servicio a una población de 4.5 millones de usuarios, sin embargo, la población en la Ciudad de México rebasa los 5.5 millones de personas, teniendo como consecuencia la saturación, y mal servicio del que millones de usuarios se quejan. La saturación es tanta en horas pico, que en muchas ocasiones los usuarios deben esperar hasta 5 trenes para poder subirse a uno de los vagones del metro, además los problemas con el servicio aumentan, ya que muchos usuarios intentan abordar los vagones aún sabiendo que se encuentran saturados, provocando que la marcha de los trenes se torne lenta porque a veces las puertas no pueden cerrar, y por consiguiente la espera de abordaje es aún más larga, así que si eres de este tipo de usuarios, sé consciente, y evita hacerlo. Las tarjetas que utilizamos en el metro iniciaron en 2006, pero se vendían sólo en 300 pesos, y contenía 150 viajes. Tres meses después salieron las de 200 pesos con 100 viajes, y sólo había dos torniquetes por estación para acceder. La recarga era sólo en las estaciones Zaragoza, Chapultepec, Zócalo, Hidalgo y Universidad. Tras modernizar en 2007 los torniquetes, llegaron más tarjetas, pero ahora de 10 pesos sin incluir viajes. En 2012, llegó al multimodal para usarse en Metrobús, Tren Ligero, y Metro. A finales de enero del 2018, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, dio a conocer una peculiar tarjeta del sistema de transporte colectivo, con las funcionalidades comunes que muchos conocemos tales como pagar el metro, Metrobús, y acceder a las diferentes eco-bicis, pero además funcionará como una tarjeta de débito con la que se podrán pagar productos, y servicios en miles de establecimientos que cuenten con terminal bancaria y acepten tarjetas Mastercard. De igual forma los usuarios podrán realizar transferencias interbancarias, así como recargas telefónicas. Lo impresionante de esto es el precio de la tarjeta, pues se puede adquirir por tan solo 10 pesos. Sin embargo, a pesar de ser muy atractiva, muchos usuarios comenzaron a quejarse luego de darse cuenta de que aunque es una tarjeta con todas esas funcionalidades, los saldos que hay en ella son completamente independientes, es decir, tienes saldo en la funcionalidad de tarjeta de débito, pero no saldo del sistema de transporte, así que no podrás usar el servicio de transporte colectivo hasta que realices una recarga. Además, no todas las estaciones pueden recargar saldo a este tipo de tarjetas, por la misma situación de que cuentan con una nueva tecnología, lo cual hace un poco difícil el uso de la misma. Ahora conocerás algunos casos donde este medio de transporte público se involucró. Iniciemos. El primer caso se dio a conocer hace más de dos años en la República Mexicana. En el año 2015 salió a la luz un video en el cual sucedió algo completamente extraño dentro de uno de los vagones del metro mientras había trabajadores adentro. El cortometraje fue publicado el 1 de septiembre del año 2015 ubicando la situación en un metro de la línea 3 que según algunas fuentes aseguraron se trataba del metro Indios Verdes. Al inicio de la grabación se logra ver como uno de los trabajadores del metro se encontraba realizando ejercicio dentro del vagón, mientras este se encontraba apagado, razón por la cual estaban en completa oscuridad dentro, excepto por la poca luz que entraba de la terminal. Mientras uno de los trabajadores se encontraba realizando dominadas en las barras del metro, el otro estaba grabando. Posteriormente, en el segundo 30, los dos notaron que el vagón comenzó a moverse de manera no natural, por lo que decidieron salir para ver qué pasaba. Estando afuera, los trabajadores se percataron que el vagón donde estaban era el único que se movía de esa manera. Posteriormente, pasado un minuto después del inicio de la grabación, uno de los trabajadores quería regresar al vagón donde estaban para poder recuperar su chaleco. Sin embargo, antes de tomarlo, el que estaba grabando le dijo que mejor lo dejara ahí, puesto que el chaleco se movía junto con el vagón de una manera muy extraña. Al final, los dos decidieron irse del lugar, pues creyeron que estaban presenciando una situación paranormal. En los comentarios, algunos usuarios intentaron buscar una explicación de lo que había sucedido. En un comienzo, se especuló que se trataba de un sismo o alguna réplica. No obstante, esta fue completamente negada, debido a que solo se movía un vagón y no todos. En otra teoría, por parte de un usuario, comentó que existía la posibilidad de que el movimiento del trabajador, al momento de realizar dominadas, causara este comportamiento extraño en el vagón. Teoría que de la misma manera quedó descartada, debido a que otros usuarios afirmaron que el metro no se movía de esa manera, aun cuando el vagón se encontraba lleno. Así que no existía la posibilidad de que una sola persona causara un movimiento así. Finalmente, los cibernotas que vieron el video, se percataron de algo completamente extraño, justo entre el segundo 19 y 20 del cortometraje, donde se logra escuchar algo extraño, como la voz de una niña, suceso, que no notaron los trabajadores. Si quieres ver el video original, te dejo un enlace directo en la descripción. El segundo caso, se dio a conocer hace casi un año, mediante una publicación viral. En el año 2017, una persona subió un cortometraje, en el cual mostró la actitud de una mujer, que llamó la atención en las redes sociales, por lo vulgar de su comportamiento. El video fue publicado el 10 de mayo del año 2017, en diferentes redes sociales, lo cual fue titulado como Lady Metro. Al principio del video, se logra ver a una mujer, vestida de playera blanca y pantalón negro, insultando a una persona dentro del vagón. Lady Metro agredió verbalmente a una mujer, tomando como referencia su aspecto físico. También insultó a su familia y la llamó de diferentes maneras, usando palabras antisionantes. Una de las palabras que usó Lady Metro para referirse a la mujer dentro del vagón, fue Heraclea, haciendo referencia a que la mujer, que jamás mostró el rostro en el video, era fea. Posteriormente, Lady Metro, entre insultos y amenazas, llegó a escupir en más de una ocasión a la mujer mencionada. Antes de terminar el video, el personal de seguridad, dentro de la estación del metro, entró al vagón, para poder controlar la situación, llevándose a Lady Metro, para evitar más confrontaciones. Debido al impacto que recibió el video en las redes sociales, la mujer fue apodada Lady Metro, así como Lady Tescoop. No obstante, este no ha sido el único caso, en el que se apodó a alguien así, dentro del metro. En junio del año 2017, una mujer, recibió el mismo apodo, debido a una descabellada acción. En el video, de apenas 37 segundos, se logra notar como una persona, logró grabar con un dispositivo, a una mujer, que se encontraba fuera del metro, mientras este, estaba en movimiento. Los pasajeros que se encontraban en el vagón, quedaron impactados por la situación, pues la mujer, a duras penas, alcanzaba a agarrarse. Finalmente, cuando la persona detrás del video, se acercó para enfocar el rostro de la mujer, que estaba fuera del vagón, esta, intentó esconderlo, con el objetivo, de que evitaran reconocerla. Por último, las organizaciones, e instituciones que estuvieron al tanto de la situación, pidieron a los mexicanos, evitar divulgar videos, ya que mostraban, palabras no aptas para niños, y situaciones peligrosas. Si quieres ver las grabaciones, te dejo el enlace directo en la descripción. El tercer caso, se dio a conocer hace unos meses, mediante una noticia. En el año 2017, las cámaras dentro del metro de la Ciudad de México, captaron un momento, que causó gran impacto, tanto en los usuarios, como en la gente que logró ver el video. De acuerdo a una cadena de noticias local, a finales del mes de agosto del año 2017, un hombre, de una edad aproximada, de entre 40 y 45 años, que iba vestido con una camisa blanca, y un pantalón caquí, realizó un acto mortal, que fue captado en video. En el cual, en un principio, se puede notar, como una multitud de gente, estaba esperando la llegada del metro. Segundos después, mientras el transporte estaba frenando para parar, el hombre mencionado, se lanzó a las vías, siendo arrollado por él mismo. Esta grabación, fue tomada por las cámaras de seguridad de vigilancia, del sindicato de bomberos, alrededor de las 10 de la mañana, la cual, fue tomada como evidencia, de que el hombre, realizó el acto por su propia cuenta, y no, fue empujado intencionalmente. Se trataba, del metro Merced, de la línea 1, donde rescatistas, y personal preparado, se tomaron a la tarea, de poder sacar el cuerpo, de la parte de abajo del vagón. Sin embargo, este, no es el único caso, en el que una persona, realizó un acto similar, dentro de las instalaciones del metro. En otra ocasión, el 4 de septiembre del año 2013, se publicó un video, en el que un joven, posiblemente menor de edad, se encontraba en las vías del metro, obstruyendo el paso de este. De acuerdo al contexto, estaban en el metro Pantitlán, de la línea amarilla, en donde el joven, bajó a las vías del metro, para intentar perder su vida. No obstante, mientras algunas personas, se acercaron a ayudarle, este, se negó completamente a moverse. Finalmente, este incidente, no pasó a mayores, pero cientos de comentarios, aseguraron que el objetivo del joven, jamás fue perder la vida, sino solo, llamar la atención. Por último, el metro de la Ciudad de México, había reportado, desde el inicio del año, hasta agosto del año 2013, más de 20 suicidios. Si quieres leer las fuentes originales, o ver los videos, te dejo el enlace directo, en la descripción. Por más de 5 décadas, el metro de la Ciudad de México, se ha mostrado, como uno de los sistemas de transporte, más importantes, y emblemáticos de México, por su calidad de servicio, y apoyo, en la habilidad dentro de la ciudad. Ahora que ya conoces, los secretos del metro, me gustaría conocer tu opinión. ¿Qué opinas de los índices, presentados por el metro? Aquí te dejo los videos anteriores, para que los vayas a ver. Solo dale click, búscalos en la descripción, o utiliza las tarjetas, que aparecen en la parte superior. Si quieres ver más videos así, apóyame con un like en Facebook, y suscríbete a este canal. De esa manera, estarás al tanto, de las nuevas publicaciones. Nos vemos pronto, con un nuevo video. Adiós, cuídense mucho. Tenía que solamente saltar, como Luxo Junior, lo hace en el cortometraje. El muchacho da un par de vueltas por el lugar, y genera mucho asombro, al mismo tiempo que saca una sonrisa, entre las personas que lo observaron. Ahora ya tienes una nueva idea, de disfraz para Halloween. Ahora, conocerás algunos casos, donde esta empresa de animaciones, se involucró. Iniciemos. Iniciemos.